Que se le preste mayor atención al monumento ubicado en la Glorita de la Villegas es el llamado que hace un reconocido líder comunal en procura de que este tipo de esculturas que embellecen la ciudad que la enaltecen, que le permiten generar mayor turismo la hacen más atractiva, no pase al abandono Si, en esa rotonda que hay en la bomba Villegas existe un monumento alusivo a ser solidarios y entonces me doy cuenta que está totalmente abandonado allí porque el mugre que tiene es bastante y está situado en un sitio que no debe estar porque está a tres metros de la línea que da con la doble calzada y la rotonda por donde pasan los vehículos y carece de iluminación y a la vez la CBC no que pasa allí o Cartagüeña, que tenga que ver con la poca de estos árboles Además de que se pueda hacer una intervención con un impacto supremamente positivo en el tema medioambiental también lo pide el ciudadano Y hacerle un poquito de siembra es decir, allí el medioambiente la CBC cartagüeña hace hoy no sé si en la administración o en vías que tienen que ver con el arreglo de esto porque es una presentación que tiene Cartago en la entrada y vamos a ser solidarios porque precisamente ese monumento es se trata de ser solidarios y lo tienen abandonado Es el concepto de este habitante de Cartago que eleva el llamado a quien le corresponda ya sea al municipio o a Cartagüeña de Aseo a la concesionaria de Occidente para que el tema se le preste la atención que realmente requiere La CBC Gracias por ver el video